Dice Se llama la cumbia del llanto de los ilegales para el papá de la novia, nuestro amigo Don Fortunato Dice que cuando él nació, su mamá se había sacado la lotería y por eso dijeron Fortunato, póngale al chamaco Esa noche se llama el llanto de los ilegales Tiene especial para la chona, gracias, nuestro tamarero de cabecera Tiene poquitos de pezada, vamos a bailar Diabros Chidos Tan Amigos El gallo Tommy Simpson Vanillero Francisco Javier Mina Las Gala Lagripa El marro Cholo, Cochovi, Choreja, Calamardo Barril Malditos Pollos Para el Gachis Chamaco de la noche Guamala Chaparrinas de sabor, famosas pechis Un papá de nariz Rolas De destochos San Luis Potoyez Las babis y su nuevo amor Ay, güero Bombín Chamaco de la plazuela San Luca Guamala Pepe Gaby, Pillas, Familia Candelario Los bandas Los de la banda de San Marla Son Campeche Ese caníbal y su compadre Lalo 312 Ay, 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 ay Dense un beso Dale un abrazo Como dijo el bronco Dale un abrazo César Norte Aguito El saludo te vengo a dar Calambre Beto Emi Colín Libro Chúpame la verdura de Carlos Ángale Don Fortunato Ángale Don Fortunato Y mi compadre Nachona bailando El pelón presente Y eres chica bonita Otro cachito para el bomber A la banda le gusta ese tema Vayas Tócale Ay, güey, estamos en vivo y a todo color Música Familia Rojas Contreras San Luis de la Paz Guanajuato Chucho Y Don Narno Chander Música Lore me conquistaste José Lore Quintero Lore Tú escribes con las patas hijo No tendiendo nada Música El Lore Lore Anero Don Fortunato Anero Don Fortunato Música Y su chamaco el pelón presente Música Música Para el Gabacho Amilia Condreras Barril Somor Arenas de Petzalda Música San Diego de las Galas Música 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 Organización Provi Chucky Mase Checa Pulga Negra Música 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 Cabrona Chona Música Así como trabaja baila Música 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 El que mañana domingo va a dejar sin comer a la Juárez Música 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 Por andar con César Juárez Música 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 Anastasia 96 Música 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 Mira que diferencia si sabes escribir Música 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 Gracias por ver el video.